Con todo mi amor, para ti mamá, Mito Plaza Pobre mi madre querida Cuántos disgustos he dado Pobre mi madre querida Cuántos disgustos le he dado Cuántas veces he escondida Llorando triste y vencida En un rincón la he encontrado Cuántas veces he escondido Llorando triste y vencida En un rincón la he encontrado Hijos, qué madre Teneis Oír esta voz Que retumba Hijos, qué madre Teneis Oír esta voz Que retumba Quererla mucho debéis Y si muerta la tenéis Llorarla sobre la tumba Quererla mucho debéis Y si muerta la tenéis Llorarla Llorarla sobre la tumba Pobre mi madre querida Pobre mi madre querida Cuántos disgustos le he dado ¡Aloh!